Señoras y señores, mi cordial bienvenida a nuestros invitados de excepción, ciertamente de excepción para el tema que nosotros seleccionamos para esta mañana y que tiene que ver con lo que nos tiene asustados, desmotivados, preocupados. Desde nuestros hogares, nuestros escenarios de trabajo, nuestra preocupación ciudadana alude a la violencia. Y respecto a la violencia, el asambleísta social cristiano César Ron decía hace algunas horas, literal, la violencia está, ecuatorianos, muy subida de tono en el país. No sólo se tiene que poner a las Fuerzas Armadas a luchar contra la delincuencia, y especialmente en el tema del decomiso de armas, los delincuentes están armados hasta los dientes. Están armados hasta los dientes. Esto es algo fundamental, dice, o dijo César Ron. Esto es algo importante. Hay que retirar las armas de mano de los violentos. En nuestro país, esa es una primera tarea, que no es la suficiente. Hay que también hacer reformas legales, como las que se está planteando en la Reforma al Código Integral Penal, donde sin duda los violadores de menores no pueden tener ni rebajas de penas, ni tampoco tienen que ser sujetos a indultos, a perdones. Los violadores tienen que cumplir las penas completas, al igual que todos los violentos. Los violentos que asesinan, los violentos que secuestran y matan, los secuestros que, o los secuestradores que violan y matan a las mujeres. Por lo tanto, se tienen que endurecer las penas. Y las penas tienen que cumplirlas absolutamente de manera completa, porque la justicia se ha vuelto de un tiempo a esta parte muy permisiva. Es literal lo que yo estoy leyendo del discurso de César Ron. Muchos dirán que los socialcristianos son duros, son fuertes y respetuosos de los derechos humanos. Y claro, se distinguen desde la época de sus principales cuadros dirigentes, el desaparecido expresidente Febrez Cordero, el señor exalcalde de Guayaquil, don Jaime Neboz. Yo creo que es una distinción, para bien o para mal, que alude a un grupo político radicalmente opuesto a que los ecuatorianos tengamos que asimilar a la violencia como una condición de vida. Y ellos lo que buscan es rescatarnos, dicen, a los ecuatorianos agredidos de este ambiente de desazón y de caída de todos los derechos de los ecuatorianos en manos del AMPA y de la violencia. En la costa se menciona que hay contabilizados solamente para el año 2019 en la costa alrededor de 396 crímenes, casi 400 crímenes se contabilizan en el Ecuador del 2019. Los asesinos se dan o los asesinatos, perdón, se dan por líos entre bandas. En la sierra la dinámica difiere y ocurren por problemas intrafamiliares, comunitarios, de delincuencia común. En Ecuador, desde el primero de enero hasta el nueve de mayo del 2019, se han registrado, ya lo dije, 396 muertes violentas según estadísticas de la Policía Nacional. Edison Valverde, jefe de la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida, quien ha explicado que esta dinámica facilita la resolución de los casos, tiene que verse con la violencia comunitaria, intrafamiliar y de delincuencia común. Los oficiales policiales precisan que por esta razón en Quito se ha notado un alto porcentaje de casos aclarados de 44 muertes violentas reportadas en este año. En 31 hubo personas aprendidas, mientras que el resto de eventos continúa en indagación. Y sin embargo, aclara que hay provincias en las que se registran menos casos y el ciento por ciento está resuelto, por ejemplo, en la provincia del Chimborazo. Estas estadísticas como que difieren de provincia a provincia. ¿Qué explicación podemos darnos los comunicadores, los líderes de opinión que en este momento han sido invitados al sede informativo de la cadena Democracia? Los crímenes son cometidos frente a más personas que colaboran con información. Esto cambia cuando se trata de delincuencia organizada, pues los testigos callan por temor a represalias. Y también hay otro capítulo que enciende el ánimo belicoso y que se refiere a los líos que existen en este momento entre bandas. Esta situación, señoras y señores, la vamos a analizar con el asambleísta César Carrion, con el señor doctor Ricardo Camacho y mi compañero periodista Arturo Torres. Voy con usted, Arturo. La crónica de un día como hoy, cuajada de realidades dramáticas y especialmente de recuerdos ingratos, como que nos llega a darnos por vencidos, como que la cosa se va haciendo original y natural. es nuestro país, es nuestra región, es cada sitio que visitamos, cada sitio de nuestra cobertura. Y esto naturalmente tiene que atender un seguimiento de los profesionales de la comunicación. Para eso les he invitado con este tipo de testimonios como el del asambleísta César Carrion. Usted se ha quejado reiteradamente asambleísta, pero a la vuelta de la esquina ¿qué mejoras en, por lo menos, en el trabajo de la, en el trabajo del, de las brigadas policiales, de las instituciones de seguridad usted ha percibido? Le doy la más cordial bienvenida asambleísta. Muchas gracias Gonzalo, gracias por compartir con Ricardo también y con Arturo. Realmente si nos enfocamos en un tema más puntual no vamos a encontrar la solución porque de eso se trata, analizar y buscar soluciones. El problema no es reciente, el problema es, tiene una trayectoria de muchos años, no estamos hablando solamente de la década farreada, sino de políticas públicas y reformas a las normativas, a las leyes también equivocadas. Por ejemplo, quiero referirme en el 2008 se indultó en nombre del hacinamiento a más de dos mil doscientos veintiún privados de la libertad relacionados con el narcotráfico y no fue el primer indulto en nombre del hacinamiento fueron dos en el dos mil diecisiete se vuelven a indultar tres mil seiscientos privados de la libertad sumados cinco mil ochocientos veintiuno. ¿Qué significa eso? Detrás de eso está un trabajo sumamente importante de la policía para detener a una persona no solamente se necesita un policía, se necesita un equipo de investigación, recursos, vehículo combustible y también el trabajo de la fiscalía y de los señores jueces es decir se tiró a la borda cinco mil ochocientos veintiún privados de la libertad relacionados con el narcotráfico o con delitos menores esto es una política equivocada primero entonces ¿cómo se sentirá el funcionario policial desalentado de todo su esfuerzo inclusive jugándose la vida para que resulte en libertad el preso por una política del gobernante esa desmotivación ¿a dónde les conduce a los señores agentes? Todo eso conduce tanto para que se incremente la inseguridad porque ellos que salieron en libertad vuelven a ser dice no pues si yo tráfico y fueron insultados aquellos que tenían dos kilos de droga no importaba que sea cocaína marihuana con dos kilos de droga podían salir en libertad entonces se potencia el delincuente y también desalienta al funcionario policial y a las entes de justicia a las fiscales a los señores jueces que tienen que administrar justicia esa es una de las políticas mal hechas desde el 2008 luego viene el tema que tiene relación con angostura el tema de las drogas es profundo hay más de 12 mil privados de la libertad y es un problema que no solamente la policía o los entes de justicia tienen que perseguirlo hay un problema social de fondo y también relacionado con el resto de las drogas lo que llamamos las adicciones a las drogas que lo señala el artículo correspondiente de la constitución pues estimado Gonzalo que el tema de las adicciones es un tema de salud pública han podido resolver desde el 2008 las adicciones estamos hablando del alcoholismo que causa violencia intrafamiliar femicidios y todos los delitos conexos que puede haber no solamente del alcohol sino de las propias drogas sumado a eso el gobierno anterior también cometió otras políticas que no son no son adecuadas pues para mejorar el control de las drogas el retiro la no renovación de la FOL el puesto de avanzada de combate avanzada de información en cuanto a las de las bases que tenía por ejemplo la base de Manta y lo cristalizó con el tema de la soberanía en la propia constitución en el artículo 5 que no existieran bases extranjeras pero ¿cuál era el funcionamiento de esa base? lograr justamente que este narcotráfico siga permeando dentro y fuera de nuestras fronteras luego en el 2013 se hace una tabla de consumo que es la alcahuetería el concept en el 2013 la alcahuetería de los consumidores ¿por qué no pusieron una tabla una tabla progresiva que se vaya reduciendo? se puso 10 gramos de marihuana como tope para el consumidor y de ahí empezamos con otras tablas la tabla del 2014 que fue una tabla totalmente equivocada realizada por el propio concepto que ponía una escala una escala un rango para que puedan ser sancionados por tráfico escala de 0 a 300 gramos y esa fue la desinformación a nivel de todos los ecuatorianos que creyeron que podían portar 300 gramos en el 2014 se incrementaron las estadísticas del consumo de las drogas llegó hasta los colegios y ahí sí se alarmaron y ¿qué hicieron? nuevamente otra tabla y ahí sí redujeron de 0 a 30 a 20 gramos fíjese de 300 a 20 gramos es una diferencia abismal ¿por qué lo hicieron? porque ya se desbordó se descontroló no se informó bien y a la par pusieron también las escalas de penalización en el COIP en el 2014 bueno y hemos seguido nuevamente en este año en este mes y en esta semana se va a reformar en la asamblea nuevamente estas escalas de penalización y solo se incrementa la escala mediana y la escala pequeña pero los narcotraficantes de escala alta y gran escala y alta escala muy bien muchas gracias no se les incrementa yo voy a solicitar que se incremente al doble porque son los que promueven el microtráfico bueno también ¿a cuáles se refieren o repite por favor el artículo 220 del COIP se tiene que incrementar si se incrementa solamente la escala mínima y la mediana es decir estuvo de 2 a 6 meses y se incrementa de 1 a 3 años y la escala mediana de 1 a 3 años y se incrementa de 3 a 5 años en la propuesta de reforma yo voy a pedir que también se incremente pues la escala alta y la escala de gran escala que es 7 y 13 años respectivamente que se incrementa al doble de una vez si queremos penalizar el narcotráfico vamos a los grandes pues no solamente a los microtraficantes que también son los que causan daño todas estas políticas y reformas no han estado bien afinadas y son las consecuencias hoy que estamos viendo un incremento de la inseguridad por otros factores también no solamente en cuanto a las drogas el énfasis punitivo a donde nos puede conducir el énfasis este aspecto punitivo no va a solucionar definitivamente no es una solución lo reconoce desde ya desde ya lo reconoce pero que hay un problema social pues hay hay una falta de empleo en una educación donde durante la década pasada no estudiaban no podían estudiar ni trabajar aquellos que se graduaban en las universidades en los colegios a donde fueron esos jóvenes a delinquir muchos de ellos gran parte de ellos a meterse en las drogas en el alcohol entonces no son políticas públicas correctas el tema de la salud mismo las adicciones no se ha hecho cargo en el ministerio de salud respecto a solucionar o a disminuir más bien se ha incrementado es decir no están afinadas las políticas públicas en los entes que tienen que ver ahora en cuanto a la institucionalidad por ejemplo después o mucho antes del 30 de septiembre se afectó mediante un decreto administrando una institución que tiene que ver con la seguridad un decreto que va contra la constitución contra la ley orgánica propia que tenía la policía y lo crearon otro código un monstruo de código que se llama el código orgánico de entidades de seguridad ciudadana y orden públicos y ahí recientemente aprobado en el 2017 porque duró siete años en construir ese código mal hecho ese código porque justamente la comisión de soberanía ya se está derogando el libro 3 que significa el cuerpo civil armado que no sirve ni ha servido ni servirá y es un peligro y es inconstitucional inclusive este libro 3 del COESCOP todo esto son políticas y reformas equivocadas que hemos tenido durante todos estos últimos años con una ideología también equivocada donde se desnaturaliza inclusive hasta el tema de la seguridad social que tenía el ISFA y el ISPOL esto partió en dos hay dos sistemas de seguridad en cada una de las instituciones y esto afecta a la estabilidad y lo dice el artículo 160 de la constitución el estado es garante de la estabilidad sin embargo eso hicieron en el 2016 esa reforma ley entre comillas de fortalecimiento de la seguridad social que va a ser fortalecimiento más bien es una desnaturalización de la seguridad social ¿en qué compagina en este diagnóstico terrible no preocupante Ricardo Camacho bienvenido muy buenos días muy buenos días Gonzalito gracias por la gentil invitación un cordial saludo al coronel Carrión que le tengo un alto aprecio por toda la persecución que sufrió en la época del 30S igual es muy grato compartir con el periodista Arturo Torres un gran investigador si usted me permite Gonzalo ir por partes quisiera si usted me permite responderle o hacer un análisis lo que menciona el señor asambleísta Ron que tú tuviste usted tuvo la este momento lo podemos poner al aire porque no es no es muy extenso y siempre el énfasis que le que le pone el autor de estas preocupaciones si nos sensibiliza a oír un discurso más explicativo la violencia está muy subida de tono en el país no sólo se tiene que poner a las fuerzas armadas a luchar contra la delincuencia y especialmente en el tema del decomiso de armas los delincuentes están armados hasta los dientes esto es algo fundamental hay que retirar las armas de manos de los violentos en el Ecuador pero no es suficiente hay que hacer reformas legales como la que se está planteando en la reforma al código integral penal donde sin duda los violadores de menores no pueden tener ni rebaja de penas ni tampoco tienen que ser sujetos a indulto tienen que cumplir las penas completas al igual que todos los violentos los violentos que asesinan los violentos que secuestran y matan los secuestros que violan y matan a las mujeres por lo tanto se tiene que endurecer las penas y las penas tienen que cumplirlas absolutamente de forma completa porque la justicia se ha vuelto muy permisiva en el Ecuador hay que recordarle a los ecuatorianos que una constitución llena de derechos resulta que las garantías y los derechos tienen los violentos el agresor está lleno de derechos pero el agredido no tiene derechos y eso es lo que tenemos que rescatar en el Ecuador para que los agredidos y la ciudadanía y las personas vuelvan a tener derechos y que la justicia funcione como tiene que funcionar Ricardo Camacho si es tan amable gracias don Salito con respecto a lo señalado por el señor asamblista Ron coincide en algunos aspectos uno es decir sacar a fuerza de armadas para hacer control de las ruedas ciudadanas suena bonito se ve bonito que ecuatoriano no se pone feliz de verle a un soldado patriota profesional con su arma y su fusil automático parado en la esquina o poniendo un reten en las giris entonces la gente que pasa en sus vehículos mira dice ahí están los militares y me hicieron parar y me bajaron muy respetuosos y me revisaron todo el carro así deberían hacer pero ya haciendo un análisis serio esta medida no tiene ningún resultado es populista pues porque vea es utilizada en todas las épocas donde todos los gobiernos para bajar un poco el nivel de queja de los ciudadanos así de la inseguridad o o o se producen episodios complicados aparecen este tipo de medidas que ya se han vuelto una especie de tradición en el Ecuador populista diría yo que sacamos con esto no sacamos nada porque en el último semestre dice las fuerzas armadas en su informe del último semestre que han capturado en el país en Guayaquil 100 armas es decir mira las fuerzas armadas son unas fuerzas armadas profesionales que nos han llenado de orgullo en el CENEPA y creo que en la frontera norte que después del guacho y compañías han hecho una gran labor profesional pero cuando el asambleísta Ron dice sí sólo hacen control de armas a mí me parece que fuerzas armadas podría ir más allá yo le he planteado algún rato al comando conjunto de las fuerzas armadas por qué no ampliar un poco más la doctrina a ver no queremos convertir a los señores militares en policías para eso tenemos una policía profesional sí o no coronel una policía profesional técnica preparada pero si sólo saco yo es decir mañana pongo en la 9 de octubre a revisar todos los autos durante el primer operativo cuando fueron todos los canales y medios de comunicación se cogió cuatro cuchillos entonces ahí vienen dos ideas pero la concepción garantista es la que estamos discutiendo sí pero vamos al fondo es decir si usted quiere una participación efectiva de fuerzas armadas tenemos que renovar la doctrina y hacer que fuerzas armadas sí pueda hacer ciertas labores de policía para hacer ciertas labores de policía no sólo revisar armas usted tiene que preparar a las fuerzas armadas en esta nueva forma de operar si usted tiene batallones especializados en seguridad con seguridad usted va a tener éxito en el tema de la seguridad ciudadana segunda el señor César Ron dice que los delincuentes están armados hasta los dientes vea yo viví en México del 2002 al 2008 eso es estar armado hasta los dientes cuando usted saca un acuerdo de chivo una K47 y hace pocos días acaban de entrar a un restaurante y comerse a 27 ciudadanos eso es estar armado hasta los dientes aquí vemos en el hotel en Guayaquil asaltado hace una semana ocho pillos que estaban dentro del hotel llegan dos señores policías había dos armas de delincuentes artesanales les disparan a los dos señores policías salen corriendo y los delincuentes se van después dicen los señores del hotel vea yo tengo miedo de poner la denuncia porque estos me matan y hay que comprender el miedo de la gente y por qué los señores de los policías no ponen la denuncia si ya está identificada ellos dispararon a señores policías es un grave delito pues de luego entonces vea hay un problema de que se quiere interpretar ¿eso qué le hace presumir a usted? a mí me hace presumir que existe una campaña de desprestigio de que las personas que defendemos los derechos humanos somos amantes de los delincuentes ese criterio hay que quitarse es decir en el Ecuador un policía profesional técnico puede disparar y matar a un delincuente sin ningún problema el 18 el 19 y el 20 de septiembre en su ciudad natal en Ibarra en Otavalo pero muy cerca en Ibarra se lleva la audiencia del señor venezolano que asesinó a su pareja que fue un caso muy grande y entonces ahí uno se pregunta y el policía ¿por qué no le disparó después de un show de dos horas por toda la ciudad? es que los derechos humanos por favor no vean con ese cuento si el peligro es real evidente factible y está en peligro una vida ve hasta el mundo del pueblo disparados entonces ¿cuál es el problema? lo que dice el señor Ron nosotros tenemos un tema mire antes con el 40% del COVID antiguo usted cometió un delito y podía acogerse a lo que se llamaba el régimen semiabierto o la libertad condicional con el código antiguo con el actual usted cumple el 60% de la condena y puede pedir la prelibertad pero no para asuntos de conmoción pública y la segunda pregunta es a ver si yo doy la prelibertad ahorita quieren dar prelibertad a 6 mil delincuentes que podrían acogerse a la prelibertad y yo le hago una pregunta a Gonzalito y a los colegas ¿y esas 6 mil que van a salir fueron intentados de rehabilitarse? ¿cuando salgan tendrán un proyecto de vida? es decir usted ve hasta en las películas que cuando sale el delincuente trabaja en la cárcel en Estados Unidos y gana 300 dólares en la lavandería donde sea ese fondito es para pagar a la víctima que le ofendió a la familia que el pobre señor debe tener familia por más delincuente que sea y que el tipo guarde un dinerito cuando salga aquí el pillo sale señor ¿qué hizo usted los últimos 6 años? vea yo estuve en la cárcel de la Tacunga vea si aquí me vienen a pedir trabajo economistas ingenieros periodistas y le voy a dar trabajo a un delincuente de la cárcel del Turi le hacen volar entonces ¿sabe cuál es el nivel de reincidencia que tiene este país? es el 80% de cada 10 privados de libertad que salen de la cárcel especializados con un masterado si el delincuente entró por robo de celular sin violencia bobo ¿cómo te dejaste agarrar de los señores policías la próxima vez rompe el chip daña esto para que no te sigan con el GPS y roba con violencia así no te persiguen entonces lo que tenemos es un regreso del 80% eso significa que no hay un programa de rehabilitación si salen 6 mil yo me pregunto Dios ¿y qué vamos a hacer? nos libramos claro el tema hacinamiento me baja de 40 mil a 34 mil y me bajará el 20 18% hacinamiento pero no saben la locura que están cometiendo pues ahí sí coincido con César Ron hay ciertos tipos de delitos en donde habría que pensar en no la prelibertad y cuál es el proyecto de vida que yo le genero a un delincuente a ver si yo estoy dos semanas en la marín melodiando nadie me da trabajo ¿qué haría usted y yo Gonzalito? usted y yo no somos ladrones pero si usted se va a morir de hambre tendría que volver a la delincuencia pues Rehenes es una memoria espléndida de lo que lastimosamente está ocurriendo en el país nosotros de allí los periodistas y los líderes de opinión me refiero a los estamentos políticos legislativos han encontrado en la obra de ustedes una enciclopedia prácticamente de los instrumentos formas maneras y procedimientos creativos de nuevo cuño que han aflorado en la realidad ecuatoriana en términos delictivos pero esa noble lectura entregada lectura de la colectividad porque tanto por el tiraje de la obra como por la cantidad de testimonios que yo he escuchado en este en nuestro programa de noticias y en otros segmentos de opinión y medios de comunicación colectiva hacen ver de que la gente está atormentada pensando silenciosamente preocupada aterrada por lo que ha pasado en los últimos años en la nación ecuatoriana en términos de bélicosidad y especialmente de un coraje y frustración sociales que no permiten que las autoridades de gobierno hagan causa común y avancen con una campaña mucho más definitoria en esta guerra contra la delincuencia ¿qué es lo que estamos esperando para tomar providencias adecuadas? No obstante como vuelvo y repito las evidencias que están todos los días en los noticiarios todos los días en los cuarteles en los estamentos policiales que hacen el control y de autoridades que hacen el control y el seguimiento de episodios delictivos nos quedamos solamente en eso entonces la pregunta es necesitamos un gobierno de fuerza necesitamos un dictador que venga a poner en el Ecuador orden como suelen los discursos de la derecha caracterizar y también los de la izquierda yo realmente me declaro loco en momentos en que vemos tanta incongruencia en el manejo de la acción antidelictiva porque no no hay un norte que corrija situaciones que ustedes en el libro rehenes publicaron integralmente Arturo Torres bienvenido muy buenos días buenos días Gonzalo muchas gracias por sus amables palabras es un gusto compartir con el coronel Carrión con mi amigo y compañero Ricardo desde hace mucho tiempo en esto de poder tratar de dar un relato de lo que ocurre en la sociedad y en el caso de Ricardo más los análisis que hace sobre este tema yo coincido con usted Gonzalo creo que el problema en este momento un problema grave del país es la falta de un liderazgo del presidente para enfrentar estos problemas que se han vuelto de alguna forma se salieron de control no es cierto tenemos el tema de la corrupción tenemos ahora el tema que más le afecta a la gente el de la inseguridad o sea hay un problema evidente que ha surgido un problema de fondo que es el empleo una economía que no que no funciona estamos ahí sin 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 un y esta es una sociedad acoquinada verdad o sea sin respuesta sobre todo Gonzalo desde o sea me parece que claro pasamos de un modelo que todos subimos la perversidad del anterior gobierno del presidente del entonces presidente Correa donde todo lo concentraba no es cierto pero tomaba decisiones eso sí hay que reconocerle me parece que era clara una deriva y ahora estamos prácticamente en yo veo y hablado de un desconcierto frente a la falta de liderazgo del presidente en ciertos temas importantes como para tener una estrategia clara hacia dónde ir porque si es que empiezan por ejemplo en el gobierno a tomar decisiones por lo que se dice en Twitter eso ya es un síntoma grave de lo que está ocurriendo en el manejo político del gobierno me parece que eso evidencia la falta de una estrategia primero por ejemplo en el orden preventivo más allá de estar reaccionando porque somos un país de reacciones Gonzalo y se nota que no o sea más allá de los esfuerzos que yo veo que sí se hacen porque por ejemplo en el caso de esto que me parece muy bueno como los municipios han ido sumando al tema de la seguridad me parece importante como se va articulando todo eso en función de todas las críticas que han habido y toda la la preocupación sin embargo creo y tengo la la sensación de que falta integrar y cohesionar todos estos esfuerzos desde el ministerio de por ejemplo de defensa del ministerio de gobierno el ministerio incluso que tiene que ver con veía lo que pasaba con el con el tema del ECU 911 que básicamente recordemos que también se 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 volvió un uso perverso para utilizar esa información para espiar a los ciudadanos cuando debía protegerse a los ciudadanos con esa información el nuevo director del ECU 911 ahora está trabajando en cambiar las cámaras no es cierto van a adquirir nuevas cámaras y esa es como una una muestra de lo que pasaba nunca se hizo un replanteamiento de por ejemplo los los la gente que delinque en la zona de la mariscal y ahí hay mucho microtráfico las cámaras durante 10 años permanecieron en los mismos sitios Gonzalo o sea es absurdo no se tenía un diagnóstico los delincuentes que en ese momento ya fueron detenidos sabían exactamente y luego salen no es cierto se los libera donde estaban las cámaras Arturo lo que no logro entender me meto aunque sea un momentito en un sendero medio político pero a mí y sociológico de comportamiento humano de revanchismo social que en otras partes ocurre y sucede con otras características aquí solo falta que elijan alcalde o conductores de la ciudad o conductores en los eslabones de digamos de conducción de la policía de los organismos de control y en todo estamento ciudadano que proteja al resto de la colectividad a beneméritas madres de la caridad unas personas totalmente ausentes de la realidad que tiene que ver por ejemplo en el tema que más conquista la atención y la preocupación de la sociedad a un líder un poco populista un un líder que no reúne las condiciones de contraatacar estas corrientes y que más bien viene a solemnizar un un manejo inadecuado del mismo elector quiteño autoridades que como que no vienen al caso como que no están consideradas por sus méritos y sus estilos de administrar una urbe con temple con carácter con ejemplo con decisiones y con conocimiento de causa que hicieron en la última elección no sé si lo hizo correa con un fraude fantástico por esa coincidencia de dos autoridades seccionales que nos dejó pensando a los periodistas o simple y llanamente la gente es de una torpeza infinita que elige a personas que nada tienen que ver con las necesidades de la coyuntura y como los ricos se han ido a vivir en los valles esta ciudad la ciudad histórica patrimonial ha quedado en manos prácticamente de un ejercicio de la delincuencia global y completo yo hablo con 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 valentía de alguna manera pero hablo la verdad y las pongo sobre la mesa las cosas como deben ponerse hito no es la ciudad que queremos no es la ciudad que nosotros acariciábamos la que conocimos cuando muchachos es una ciudad cambiada totalmente con una gente absolutamente en su desazón nada virtuosa con los intereses que debe tener esta ciudad y la vemos sola fatigada desmes de botada a las corrientes que le ubiquen entonces no hay aquí gente que se duela de la urbe esa parte ese conflicto como le describía a usted de mejor manera compañero Arturo Torres yo creo que en el presente estamos viviendo las consecuencias de lo que no hicimos bien en el pasado o lo que dejamos de hacer en el pasado evidentemente la forma en que se están abordando ahora las cosas por eso es que calan y yo coincido con la observación de Ricardo sobre suena bonito que los militares salgan a las calles y eso pero desde ya desde el análisis de las personas que saben evidencia una profunda debilidad en el manejo de la seguridad ciudadana porque eso debe manejarse de otra forma en otras instancias la policía está preparada para eso y ellos son los encargados de manejar el tema de la seguridad ciudadana no los militares porque ellos no están formados para eso sino básicamente para enfrentar un enemigo convencional que ya ya tampoco existe ese escenario entonces Gonzalo me parece que esta sensación de inseguridad de como el ciudadano se siente más expuesto también tiene que ver con a ver ahora surgen estos discursos populistas desde mi punto de vista cuando se quiere endurecer penas sin conocer que eso básicamente lo que hace es fomentar y llevarles a las escuelas del delito que son las cárceles donde no hay una rehabilitación adecuada hay hacinamiento y por lo tanto sabemos que los narcotraficantes mandan desde las cárceles donde se sienten más protegidos entonces trabajan con más calma no cierto hay un círculo perverso Gonzalo que no se está rompiendo entonces tiene problemas sistema penitenciario jueces que básicamente están actuando o sea a su libre albedrío porque no olvidemos que ellos vienen de la etapa anterior politizada totalmente y ahí yo me quiero referir a un problema que yo creo que es de fondo la desinstitucionalización sistemática que hubo en el anterior gobierno de todos los organismos y entre esos tenemos justicia tenemos fiscalía tenemos sistema penitenciario la policía también tiene graves problemas internos Gonzalo que no se han podido solucionar la penetración por ejemplo del crimen organizado a nivel de ciertos elementos reposito lo hicieron Arturo yo creo que en ese momento se han analizado bueno las intenciones los hechos son que básicamente en estos 10 años que ya se ha hecho el diagnóstico de las de las desacertadas entre comillas decisiones que se tomaron básicamente yo puedo hablar del tema narcotráfico ahora estamos viviendo aumentó el narcotráfico Gonzalo todos los indicadores hablan de eso entonces todo lo que está generando el narcotráfico lo que generalmente ocurre es que más violencia más inseguridad entonces es una es una más consumidores más consumidores hay 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 un problema alrededor de todo eso que que se va generando y se va reproduciendo en diferentes ciudades y en el país también si en el congreso usted no ha podido coronel con todos sus énfasis buenas posturas radicales y adecuadas pero no ha logrado por lo menos generar un consenso de apoyo a sus tesis a sus quejas y a sus denuncias porque enseguida le caen los derechos humanos los aficionados a dejar hacer y a dejar pasar yo había señalado desde el inicio equivocaciones en políticas públicas y reformas a las normas esas son las consecuencias en la cual ahora estamos viviendo recientemente en este año por primera vez existe un plan nacional de seguridad ciudadana y convivencia social pacífica elaborado por el actual gobierno por primera vez es decir nunca se pensó en la ciudadanía se pensó en la seguridad en defensa externa interna defensa nacional en otros niveles y ahora justamente vamos descubriendo y que la ciudadanía tenga muy en claro antes del 30S había la central de radio patrullas el 101 ahora no existe era un servicio fundamental del policía que está en la calle del ciudadano común que hicieron después del 30S en el 2011 ya se contrató se empezó a contratar y a tener el ECU 911 el ECU 911 sale de la institución policial y eso tiene que conocer la ciudadanía sale ese servicio fundamental que tenía la policía como un ente independiente luego lo remiten al ministerio de justicia es decir a depender del ministerio de justicia ustedes recordarán el caso grillete no sabían a quién culpar a quién culpar y luego ahora está en gestión de riesgos es decir se tercerizó la seguridad se tercerizó se distanció se dispersó lo que es una herramienta que debe tener la policía como un servicio más directo el caso de Ibarra por ejemplo el ciudadano o cualquier persona que haya llamado al 101 quien recibe la llamada una persona empleada pública civil dice déjeme evaluar cuando si es que hubiera recibido directamente un policía debidamente entrenado dice este es un caso de rehenes inmediatamente tiene que movilizarse existe un helicóptero o avión desde Guayaquil lo quito en 10 minutos ya estuvo ahí deberían haber estado expertos para poder intervenir entonces todo esto se desconfigura lo que es los servicios y la institucionalidad que tanto hemos reclamado desde el comienzo como se ha ido afectando a las instituciones que tienen que ver sobre la seguridad hoy estamos viendo las consecuencias recomponerlo desde la asamblea voy a presentar yo un proyecto un código integral policial donde reagrupe nuevamente exclusivamente las normas y leyes que regían antes la policía lo que hay que hacer es reformarle internamente pero si que contenían por ejemplo la ley de personal anteriores la ley orgánica antes tenía la ley orgánica la policía es la columna vertebral de la organización la ley de personal fíjese que durante siete años se administró con un decreto inconstitucional a la policía nacional después del 30S pues no puede ser pues que un decreto vaya contra una ley orgánica y así se administró y eso está constando todavía hasta ahora no se ha derogado ese decreto y rige ahora ya el código orgánico de entidades de seguridad ciudadana y orden públicos que tampoco es aplicable mire entonces todo eso es desnaturalizar a una institución que tiene que ver con la seguridad que perdona y permite entonces estoy trabajando yo sobre un nuevo código integral policial que agrupe solo las leyes policiales porque así lo dice el artículo 160 de la constitución las fuerzas armadas y la policía deben tener leyes específicas es decir la ley de personal de la policía no puede ser la ley de personal de las fuerzas armadas igual quiere ser diferente y lo mismo de penas Arturo perdón penas sí o sea me parece que en este caso una cosa que yo recuerdo Gonzalo del análisis de cómo no es cierto nosotros los países latinoamericanos somos muy declarativos en el tema de las leyes y también de las penas se establecen penas se endurecen penas pero en la realidad cuando se hacen estudios no tienen ninguna repercusión en bajar los delitos porque precisamente no hay un enfoque integral que pueda compensar y saber exactamente desde una medición científico técnica para saber cómo abordar los problemas entonces no pasamos del discurso político que puede contentar a muchas personas no es cierto que puede generar afinidades pero veamos lo que ocurre también con este discurso en Estados Unidos Gonzalo estamos muy interconectados con lo que ocurre Trump es un desastre con todo el manejo que ha generado defendiendo el porte de armas eso básicamente lo que hace es crear una sociedad violenta porque se genera un imaginario de violencia cuando lo que necesitamos es recuperar un lenguaje de paz de resolver los conflictos de una manera técnica y adecuada que precisamente nos evita entrar en ese escenario no es asunto de serifs no no o sea eso la doctrina y Ricardo lo sabe o sea va más bien hacia un derrotero que busque solucionar los conflictos de una manera técnica no violenta eso ya está despasado y veamos el ejemplo de Canadá pues o sea como ellos han sabido solucionar ellos no tienen armas y tienen índices delictivos mucho menores que Estados Unidos entonces me parece que sobre eso si se deben implementar medidas veamos los buenos ejemplos pero hagamos algo y tomemos unas tengamos una estrategia que por lo menos la gente puede entender que vamos hacia un norte y tenemos clara la película ¿cómo estamos de divididos o divorciados? ¿qué alianza cabe Ricardo Camacho para que la sociedad ecuatoriana se oriente de mejor manera a precautelar sus intereses de seguridad? el populismo penal siempre va a ser positivo es decir aquella persona que diga si mañana el coronel Carrión con todo respeto a Arturito al señor Arturo Torres y Ricardo Camacho decimos 100 años a todos los pillos nos van a aplaudir pero la dosimetría que significa el cálculo de las penas esto tiene que ser realizado de una manera técnica es decir si esto no se calcula por razones racionales medidas esto no va a pasar nada yo quiero apoyar antes de terminar apoyar su valentía con respecto a Quito no tengo el placer de conocerle a la señora Viteri en Guayaquil para que alguien me diga que le conozco pero en Guayaquil tiene usted un liderazgo la señora Viteri logra establecer mil cámaras más de seguridad y le dice señores de 912 ojo si ustedes no pueden manejar bien el ECU 912 les doy manejando y cada día cogen más presos porque ¿qué es la videovigilancia? la videovigilancia no es tener mil cámaras y como usted tiene aquí unos lindos monitores esto le sirve a usted para identificar que está pasando en la CNN que está pasando en NTN24 eso es lo que sirve una sala grande de videovigilancia es decir yo con la cámara le persigo y le veo que en la FOJ hay un ser sospechoso como dice Arturo todo el mundo sabemos que en la plaza FOJ en todo el sector se vende droga y no han podido cambiar las cámaras en 10 años yo no sé si tengo cara de consumidor pero cada vez que voy a la FOJ me ofrecen droga pues ya cuestión de cambiarme la cara posiblemente entonces Quito Quito que es lo que ofrece firma un convenio con la señora ministra del interior y sabe cual es el convenio vamos a pagar la luz y el agua de los UPC vamos a construir más UPC y los otros municipios también siguen la corriente o sea volvimos a la policía paupérrima es decir nuestra policía es una policía de honor es la policía de los ecuatorianos entonces mañana digan que paguemos a cada soldado en las fronteras estamos tan pobres entonces si le queremos exigir a la policía que hay miles de elementos policiales de honor a los cuales defiendo pero como dice el señor Torres también hay algunos policías y militares que se han metido en el tema del narcotráfico segundo tenemos un consejo de la judicatura impávido impávido que no son capaces de aplicar el error inexcusable y mandar sacando basados en el debido proceso 50, 100, 200, 300 jueces ahí es nomás diario de comercio juez dejó libre asesino bueno hasta cuando consejo de la judicatura de impávidos hasta cuando y la tercera es que la policía necesita más capacitación coronel Carrión si usted me podría responder en dos segundos un señor policía cuántas veces dispara en el año o una pregunta mejor en 30 años cuántas veces va a la sala de tiro al stand de tiro un señor policía mire la logística no ha sido favorable no 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 digo que es culpa la policía digo técnicamente cuánto debería haber disparado en 30 años por lo menos debe estar disparando trimestralmente semestralmente para tener un entrenamiento eficaz y un procedimiento en cualquier sitio y de todo elemento si no hay esa capacitación eso no ha existido no ha existido no se ha atendido efectivamente pero a otras instituciones se los da los recursos y a la institución hay que mendigar hay que pedir para poder solventar los problemas permanentes ahora tenemos que pasar el sombrero Gonzalito el gran convenio del ministerio de gobierno que ahora es ministerio de la política es ministerio de la seguridad es ministerio de la secretaría técnica de drogas es del ministerio de la migración es del ministerio de las compañías privadas y eso no falta ser presidente de la república entonces si usted sigue pasando el sombrero hemos vuelto a la teoría del estado paupérrimo si nosotros no preparamos a nuestro policía le exigimos a ver el policía tiene que disparar con propiedad sabe que la ley si se le permite disparar pues si el pobre señor policía en dos años no le han hecho disparar un tiro ¿qué va a pasar? ¿qué le tiembra la mano pues? entonces si el estado yo tengo entendido que la norma de la CLOC es la arma que compró el gobierno de Correí es una excelente arma eso lo compró el ministro Fernando Bustamante 38 mil armas dice que se debe disparar por lo menos cada dos meses 100 tiros claro que es un dineral pero no vamos a tener nunca una policía técnica profesional vea tenemos 18 escuelas y me corrija señor Cordell de policías subalternos escuelas chiribitines botados por aquí y por allá cuando deberíamos tener dos tres grandes escuelas nacionales de señores policías aspirantes con laboratorios con tecnología con estandetivos o sea debemos sentirnos más orgullosos de esa policía de los ecuatorianos como nos sentimos orgullosos de fuerzas armadas en su misión específica les agradezco mucho tal vez un final Arturo bueno básicamente yo creo que tenemos que como ciudadano yo si me siento comprometido y como periodista obviamente para que las cosas mejoren creo que sobre las cosas que están ocurriendo o sea tenemos que apoyar a la policía apoyar a los buenos elementos policiales como a los buenos jueces y a los buenos fiscales y yo también creo que al gobierno hay que darle un apoyo porque evidentemente manejar una ecuación tan complicada como la que heredó hasta ahora no se puede estabilizar Gonzalo o sea son demasiados años y lo que decía el coronel Carrión nos va a tomar mucho tiempo todavía y por eso es que tenemos que tener un poco de paciencia también para los resultados siempre que se proyecten estos resultados y saber exactamente a ver en cinco años en tres años tenemos estas metas o sea necesitamos tener claridad pero también entender que es un escenario muy complejo donde también hay un fenómeno de politización que tiene que ver con el anterior gobierno peleando desaforadamente con el actual para hacerle el vacío o sea ese factor político no podemos dejarlo de un lado en relación aquello del gobierno pues ahí siguen los correístas o se han ido los correístas y cómo explica la muerte de ese chico que tuvimos que lamentar en esa insubordinación aparente de la policía nacional en la que usted tuvo un rol muy importante bueno las investigaciones están avanzadas hay peritajes que existieron desde el 2011 no quisieron hacer valer ese peritaje hay asistencia internacional ratificando pero ahora ya se sabe que fue un fusil militar la bala está periciada también la dirección de la bala es decir simplemente aquí le tocaba a la fiscalía en ese tiempo pero por presiones del mismo gobierno anterior el temor de juzgar en contra del estado pues ha hecho que se dilate 10 años y con 10 fiscales que hayan pasado en esta investigación que era muy fácil yo he venido sosteniendo y como lo dije en la entrevista anterior cómo es que van a un rescate a atacar un hospital donde están 96 pacientes en cama 900 soldados 18 vehículos blindados y lo rescata la policía muere un policía muere y conduce el vehículo donde estaba el presidente en la evacuación un policía todo eso se tiene que investigar a profundidad y establecer los responsables así es coronel pero en esto estamos ya mucho tiempo esperamos de la justicia nada más buenos días inicio de espacio promocional y publicitario hoy les presento a una familia